hey que ruido pues aquí estamos una vez más buenos días buenos días este comenzamos venimos a vender raza andamos bien motivados movidos por acá y para allá este tenemos frío la verdad neta pero pues aquí andamos al millón bueno ahí andamos esperemos que vendamos a un chilo y ahorita les sigo grabando arre pues saludos bendiciones bueno raza pues se nos van a ir los jueguitos por 50 bolas todo eso que está ahí los xbox todos los los games watching 50 bolillas algo baratón para que siga vendiendo la cosa así es que pues muchas gracias se puede tener nuestros primeros 50 llévese a la caja con esto y todo pues gracias ahí estábamos y montes y la raza pues se nos están yendo los calciotinzones así es que 1 2 4 y garras de otro y van a ser 10 bolas de más y el otro aquí ahí está ahí le baila déjame le doy 10 para atrás espero que los traiga egos a bloco que no vamos a ir a 5 9 y bueno racita pues cuántos son 1 son 6 que son 3 dolaríos y los huevitos bueno pues ahí está lo estilo va a echar en la bolsa ándale pues muchas gracias y algo se me dio raza pues seguimos grabando arre raymen qué rollo akira chicoteado sobre el café a que frío está haciendo y bueno pues pues hay que apañar un cafecito porque la mera neta está canijo qué rollo viejón buenos días aquí andamos al millón cuídese arre arre cafezazo arre buenos días buenos días si me da un cafecito sí y otro y el compa quiere otro creo quiere un cafecito viejo yo sólo voy a disparar simón y le voy a agarrar un cafecito a cómbrerselo ahí también no ya dijo no no se agüite yo se lo disparo hombre porque que tiene no de nada hay que hay que calentar el cuerpo porque está bien bien pero bien heladísimo muchas gracias andale no cuídese y pues que dios me lo bendiga mucho ándale adelante pero no podemos dar cafecito porque está hilado el rollo y creo que este lado es que no sé cuándo va a acabar a ir a esto sale más la machaca ah que ovo un poquito más ahí está, pásale viejo ahí está, y ahí está la lejona ahorita la baje para acá para echarle de aquí y aquí plebes pues nos hacemos el cafezón ah que frío tengo neta que si chamacos está macizo el frío ¿verdad que si viejo? no si, vino a caminar nomás o que yo vine a vender, ando vendiendo de que lado Simón muchas gracias no, muchas gracias canalito y echarle ganas que se nos quite este frío con el cafecito ahí se hace la machaca ah allá la lechona esta es la azúcar bien pegada yo creo si, está pegada vamos abriéndola, creo que es más fácil si lo hacemos así nos van a regañar porque la abrimos ahí está ahí está uno y dos y medio dos y medio tres me van a regañar por tanta azúcar ahí se hizo iré yo con dos no ponle chita y fuga y fierro está plebones no pues ya dijo viejón cuídense mucho bendiciones, saludos sí, pues ahí andamos pues Simón que sí ahí quedó Simón ahí quedó plebés y pues ahí andamos vamos a darle una bolsita viejón déjeme agarrar una bolsa ahí para meterla ahí le voy con permiso ahí se hace la matraca para que se vaya bien contenta no cañármela y luego dijo tú me la robaste piensa en sí no, le dije vamos a donde me la vendieron no, 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 que era mía ahorita vengo y te vengo al señor oiga usted me vendió esta camisa sí ya que no tenía bolsa esta señora me está reclamando que era mía no, y desgraciadamente en veces las cosas se parecen igualitas y peor cuando no traes bolsa ok le vamos a poner aquí en la bolsita ojalá que no se rompa para que entre machín bien perrón acá está bonita esa red para las matitas no, yo las quiero para la pared o para la pared las va a colgar acá bien machín ahora el señor le puse un pilar un pilar que tengo en su cuadrado de dos pies por dos se va a mirar bien perrada dos de colores bien chila ay perdón quiero poner de rojo órale no pues está y nomás tengo una está bien perrón mire que estaba mirando este gorrito también ahí se lo voy a regalar ok, gracias ándale ya se fue ya fritis y pues son bastantes cosas gente pero yo no sé qué hacer con ellas 7 dólares por todo alright thank you so much alright you have a good one ok bye bye bueno 7 dolarito gente ahí vamos ok bueno pues si no la cosa es que salga bueno pues le vamos a echar aquí los tenones los juguetitos también era para el perrito se va a cuajar el perrito el hombre allá en México nosotros queríamos juguetitos así mire usted le va a comprar al baby al perrito es como a la familia un perrito una monita de plástico para todos no hombre yo hacía mis carritos con cartones de leche los de jugo también y la raza pues se nos fue por 12 doladitos usted lo va al cambio pero es de la felicidad ah como no es de lo mejor mira ahora si yo los saco a que jueguen con palos en veces ah que bueno como no pongan con la tierra así que se revuelquen que coman coman ladrillos coman de lo que sea así como yo saludable ya no tenemos que tenemos plebones pues yo tenía este yo tenía cuando estaba morrido pero no tenía el traje del conejito pues era un changuito así le metí así de acá y lo cuidaba miren recuerdos que recuerdos no loco si mon que si arre diren denle uno de esos como dice él denle uno de estos un dedito arriba un like arre pues plebones si mon que si ahí está el changazo miren al puro changazo jajaja ahí está el compa ya está bien curada la locura bueno raza pues este se nos va a ir y se lo estoy vendiendo a la doña en dos dolaritos se va a ir bien maratón está bien chilo está perro miren raza y dice ahí silver pero no sé si se G silver maybe it's gold gold silver gold silver I mean a fill pero pues se mira bien ahí está y pues se nos va a ir las coronas ahí 1,50 porque no le acaban ah échelo 1,50 que tiene dice que 1,50 la doña pues que se vaya 1,50 la gente tranquilo ahí le va muchas gracias andale pase un buen día miren raza esto ya sabe que va para la alcancilla y cuando vamos y lo ofrecemos al banco pues hacemos el video para que lo miren ahí hay más a ver échale señora rosa por favor ahí está la señora rosa me completó los 2 dólares ahí está y bueno pues se nos van ahí las florezonas iré nomás gente las florezonas bien bonitas si hubiera hubiera que ponerlas un florecito un jarroncito ahí verdad no pues está bien pues 2 dolaritos raza ojalá se encuentre algo por ahí a ver ahorita bueno razita pues se nos fueron las luces de navidad por un dolarito ahí está ahí hay más viejón ah claro que sí por aquí anda una bolsa vamos a darle una bolsona al viejo y un dolarito más gente ahí despacito para que salga para las sodonas que más para los tacos para los taquitos y que se haga la machaca ahí le va aire ándale viejón cuídese pase un buen día 2 dolaritos para que se vaya así es que ahí se hizo la machuca está grande esa tan chila muchas gracias canalito arre pues arre pues nomás te lo voy a echar aquí en la bolsa y tráetelo viejo aquí te lo aquí te recibo el dinerío yo no hay pedo ya sabes se fue todo esto por 6 bolas porque pues ya se hizo la machuca mira ahí no traes cambio viejo ahorita me los traes bueno pues se nos va el reloj miren nomás está bien perrísimo por un dolar buco está viejón muchas gracias ahí vamos en buen día compa ándale bueno raza pues le voy a meter toda la uña aquí se lo va a llevar por 7 bolitas todo esto de aquí y voy a hacer bien cuajadota bien perrón y pues que se nos vaya ahí ahí está plebes bueno raza pues le vamos a dar una bolsa para los ganchos ahí le va a ir póngalos ahí yo te lo doy el cambio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oh si tengo 8 ahí le va a ir gracias que quiere empezar a hacer aretes oh si no se se ve que son para pulseras pero pues pues lo que caiga que se vaya enseñando 7, 8, 9, 10 bolas muchas gracias ok gracias muchas gracias bueno 3 dolaritos gente miren se nos fue así es que pues que chilo bueno pues llegó la hora de enseñarle lo que estamos vendiendo así es que hay unas cositas por aquí unas chicerías ropa cositas buenas algo bien perrón unas chamarronas de piel y todo eso están otras colgadas tenemos esto aquí también se mira bien mato en todos los trajecillos y todo eso y luego aquí tenemos otra chicería ropita de bebé cositas están los calcetines siguen los calcetinsones esta chicería de aquí zapatitos tenis cosas de militar aquí airen todavía hay cosa militar raza y aguanta machine y todo lo que está acá todos estos zapatillos cosas de San Valentín ahí viene el 14 de febrero así es que para aquellos que celebran el amor y la amistad pues ahí estamos y pues ahí andamos al millón bien compas ya saben ahora tenemos aquí unas cuantas computadorcillas están tres computadoras tenemos todo aquí también una bocinita y todo lo que anda por aquí raza guache ahí le estoy dando un tour de volada para que lo mire y se mira perrón cosas antiguonas ahí también y todas las cajas raza que están aquí todas estas cajas tienen chasheras buenas está también esto de aquí las camitas para ir al campamento miren todo esto raza está esto todo esto de aquí todo esto de aquí tenemos bastante chashera la mera neta este Washington simple ahí andamos con todo esto y la mera neta pues son bastantes cositas juguetitos y todo eso ya saben como siempre tratando de traerle lo mejor que se puede que te hicimos la trilona azul ahora ahí está y pues hay más chasheras por este lado y aquí lo pueden mirar zapatos y todo eso así es que bueno pues espero que les agrade lo que estamos vendiendo y también el video gracias por estar ahí por darle like acuérdense de seguirnos en bogar-bajo rescatando estos gracias en instagram y también pues ahí estamos en facebook si no le ha caído vaya a suscribirse llámenos somos 100 mil muchas gracias por ser tan chilos y pues siguen seguimos grabando así es que arre pues vamos a bajar la mochilita de aquí raza porque se nos va a ir es la Oakley esta me gusta muchos recuerdan la usaba no sé si les tocó mirar en los videos que la traía pero está bien perronzota si es que me agrada y se nos va a ir por 5 laditos raza ahí está mire que bonita si gracias no si se le fue bien para que cargue todas sus si está muy suave anda ya arrastrando todo ¿verdad? si está bien ahorita se hace arre bueno rosita pues se nos va a ir en 5 dólares una camisolona bien perra bien bonita y pues ahí va que rollo carnal eso grítale por mi muchas gracias déjame le doy cambio mi mamá es de vía 5 pero no oh si de la esta ah bueno pues ahí se va la mochila y lo de eso así es que muchas gracias muchas gracias ándale otra vez te dije no te compro nada porque no te cobro bueno se fue en 2 dolaritos arre pues carnal arre pues simón gracias ¿qué rollo? todo bien ¿al millón o qué? 100% todo este viejón ¿está todo bien? bien bien les recomiendo les recomiendo las chaseras que venden mi tío la neta buenas cosas los mochones 10 años de garantía recuerden ¿en dónde estamos? en el esquí ¿del remate de cuál? del remate conión y mi arre pues tío ya andamos cuídense bendiciones arre bueno gente pues ya nos recetaron la trompa con un 100 on y son 3 por 25 bueno 25 25 26 27 28 son 30 30 50 70 90 y 100 bueno voy al cambio raza y pues ahí quedamos con las zapatillonas están muy bonitas las zapatillas bien perras a ver pues ahí está miren aquí tiene son los 65 y pues con las zapatillas ándale pues bueno le vamos a echar a mi compa aquí esto también se va a ir por 3 dolaritos raza este lo vamos a poner en la bolsona y a ver qué rollo ¿qué pasó hijo? aquí le va y muchísimas gracias se pase un buen día carnalito Dios me lo bendiga ándale 3 dolaritos más para la cuenta raza ahí está raza pues se va a ir en 10 bolas así es que se va a ir este por 10 bolitas raza bueno raza pues se nos va a ir este por 5 dolaritos así es que pues ahí quedó muchas gracias viejone ándale Dios me lo bendiga raza pues va a agarrar las 2 por 15 y se lo vamos a dar en 15 bolitas por las 2 te rayaste la neta está bien bonito ese vestidón que está ahí se lo va a llevar y la otra que llevaba ahí también es ropa de caché es ropa cabbie y pues es ropa buena es lo chilo que le está gustando así es que le tengo que dar 5 dolaritos para atrás y ahí se hizo la machaca ahí le va muchas gracias por estar ahí al millón ándale bueno gente pues se nos va a venir otro puño de chesaritas y se va a dejar ir todo por 12 bolillas esta raza y buenas cositas que machín este micrófono no hombre mi compa va a estar con el karaoke y chico de día y de noche de día y de noche no está bien la cosa es cantar hacer algo ahí está ándale pues le voy a dar esta bolsa y ahorita le voy a echar otra vamos a darle 10 para atrás así es que ahí está le estamos dando los 10 para atrás y pues bien agradecido ándale pues muchas gracias ahí está racita ahí va la cosa despacito pero ahí va así es que vamos a ver qué rollo bueno pues se van en 10 dolaritos raza son 2 de estos y aparte el perrito 13 bolitas 13 bolitas se va a ir y pues perdón el perrito all right let me give you change thank you sir son 13 raza le vamos a dar 7 bolitas para atrás 1 2 3 4 5 6 7 7 gracias bro un buen bueno y bueno raza pues ahí vamos poco por poco oigo un avión déjenme ir enseñarle el avión allá va arriba ojalá lo alcanzaron a ver si no pues ni modo ahí está hace rato que se iba y ya no pudo irse es que están buenas las cositas la neta bueno pues ahí estamos y 10 bolitas más para la cuenta ande gracias a usted buen día miren ahí va raza esto se va a ir para que guaje a dólar cada uno está bien vámonos pues se vaya para adentro todo y sigue la mata dando quiere ese por los 3 ya vámonos ya vámonos dice ahí le va miren pero cuánto le dijo a 5 cada una ok pues ahí está en raza sigue vendiéndose la marca de caché esta era de caché verdad también y ese también no pues se está yendo la ropita está bien perrona la alta que sí y pues las ofertas estas hay que aprovecharlas cuando podemos rostar porque pues es duro de que las agarremos ya saben déjenme lo de cambio y le tengo que dar 15 a 10 bolonas 10 bolonas para atrás ahí está muchas gracias Dios me la bendiga ándale pues 5 dolaritos muchas gracias ahí quedó si mon si mon jejeje so es gonna be i would do 4 dolaritos and everything i'm gonna get a bag for you you good oh ok bueno pues se va a ir en 4 dolares y guachen raza que hay más chacharitas hay de tocho morocho así es que cáigale pa'l suami la unión y la min guachen raza ni modo que no perrísimos los michael jordan guachen plebes que bonitos shoes nomás que están muy pequeños muy chiquitos pues estos están perroncísimos también Nike Zoom tengo estos igualitos ahí los tengo en el cantón y bien cómodos raza eh algo bien machín bien perrona acá plebes se llegó la hora de que ahora no hubo Pepsi pero me estoy tomando un Jumex de mango néctar ahí díganme si les gustan plebes nomás me faltan las galletitas o las donas pero ahí vamos con la venta plebes chicoteado así en las computadorzonas aquí y el Jumex arre pues aquí están los suscriptores también aquí andan chicoteados y pues dicen que miran los videones de Tijuana es todo no pues muchas gracias por estar pendiente y ándale pues arre pues y bueno pues se nos va a ir en 5 dolarones gracias pase un buen día 5 bolas plebes ahí está no aquí andamos aquí andamos como siempre ya sabe que estamos en este mismo lugar y pues ahí está 3 bolas está bien ahí echenle más si quieren los que gusten ándale gracias ok gracias eh ándale ahí está Rosa eso van a ser 6 bolas déjame tener una bolsa ahí y los vamos a poner aquí son dos 6 dolarillos muchas gracias sepas un muy buen día ándale Dios te bendiga ahí está arre 6 dolarillos ahí vamos 10 doña está bien 10 bolitas buen precio ahí en las movies 2 por 1 dólar te dejo ajá y alza el culo ahorita viene por ellas ok se los voy a poner arriba de mi troca eh ándale por raza se fueron en 10 bolitas por las dos arre bueno pues aquí tenemos unos nuevos suscriptores se van a suscribir al canal raza y que chilo ya somos más ahora sí vamos a hacer más y vamos a seguir a ver vámonos para youtube ahí y pues la b o g a r b o g a r o o g a r ahí está era arriba ahí salió ahí salió y pues ahí estamos ahí está y si quieres suscribirse ahí donde dice suscribirme suscrito y la campanita pégale a la campanita y luego arriba y ahí te salen todas ahí está bueno pues ahí está se nos suscribió al canal mi compita para que para que vean lo que hacemos y muchas gracias por todo y gracias por estar al pendiente y los vamos a esperar aquí colega para que se pongan a vender también imagina quién es suami vamos a vender de este lado por acá ya nos cansamos de los ángeles ah bueno pues ya dijo sas carnal írelo todo viejón no pues si se suscribió ahí está también ella se lo suscribió al canal ahí está y pues que chilo raza así es que ahí andamos al millón y pues bendiciones pues gracias sas simón que sí arre igual sí bueno pues se van a ir estas tres cositas raza y van a ser tres dolaritos por todo porque pues ahí van las cosas chicoteadas verdad descuentón ahí para que se vaya bien contenta ahí está déjenme lo doy para atrás sus 17 bueno pues se van a llevar todo esto 1 2 3 4 5 6 7 7 esto cuánto le dijo mi esposa 3 son 10 esta cuánto le dijo esto no sé no sé esto también no ok vamos a hacer a esto ok van a ser no hay juguetes no hay nada esto ya ok van a ser 13 por todo no quieren salir en vivo hijo ¿verdad? ¿cómo que no? si están suscritos al canal hombre ustedes ya estéreo ¿cuándo subí video? ¿ahorita? 20 lo vamos a subir para ahí le va mire ¿cuánto sale usted? ah se lo dejo en 3 ándale pues 1 2 y 3 vamos a subir video la semana que viene para que lo esperen ahí van a andar por ahí ándale pues saludos bendiciones allá andamos Simón que sí sas arre dos bolías vámonos así me gusta que se haga la machaca que se haga la machaca si no sirve ya ni modo ahí está ya sí hizo ganar arre puede ser empleado dos bolas y ya sigue bueno ¿estás feliz? andaba bien contento hasta que mi hermana le encontró uno de un unicorn que le tenía guardado en el storage ok pero ese caballito peleaban por él y me daba gusto porque lo agarraba sí qué perro qué machín no neta a mí me gusta cuando le compro algo a los niños que lo disfrutan verdad no importa que costó un dólar they're happy yeah juanito do you get the two toys ok hijo take it le regalé dos juguetitos a él algo ahí ah bro we're cool es todo es todo es todo sas you good you good take them son tuyos ¿qué es tu nombre Juanito? bolgar yeah that's my name bro yeah cuídate Juanito ya andamos y carnal pues qué chilo que están felices y al millonzone y cuando guste ya sabes aquí estamos para servirle ándale arre viejón cuídense mucho y pues bendiciones ya hasta me lo regalaron ah qué perrón viejo no quiero andar cargando qué machine es un vitex ah sí nos lo van a dejar aquí para el puesto y si no lo vamos a regalar arre pues ya dijo ya mero viejo que estoy viejo que andamos chicoteados ¿está buena la venta o qué? bien bien que bueno que perrón y miren raza pues esto lo que trae mi compita muy buena merca así es que aquí estamos en el remate ¿dónde? en la min y la unión en la min y la unión ¿en dónde? aquí en McFillips en California es todo para que le caigan y huashen pura buena merca así es que pues allá andamos ¿no? ahí está viejo es todo viejo ahí andamos al millón arre pues simón que sí ¡sás! all right dad that's good qué ruido qué pedo ¿cómo andamos? es todo viejo ahí está un saludazo a la raza aquí es todo mira le tocó ahí estamos con la GoPro hombre echando un videazo ¿verdad? al millón bueno raza pues decime agarrar una bolsa pasame la bolsa y les voy a echar aquí en la bolsita estos dos pares de calcetines ¿a cuánto le dijeron? a dos por cada uno ¿eh? por dos cuatro bolas a dos el paquetito ahí se hizo aquí tiene mire a dos cada un anto sí ahí ahí le va déjame lo doy un dólar ahí le va muchas gracias ahí está rosa all right that's cool yeah five bucks all right carnal pues muchas gracias thank you so much bro you too all right gire gente cinco bolitas se fue ar guay chas racita mi compa fue y me trajo unos chicharroncitos a regalar que machine o me los trajo a vender no ni pregunta muchas gracias de verdad ahorita nos los vamos a botanear con rosa pero no va a salir rosa ya sabe así es que andamos gracias por estar pendiente y en el canal ándale pues Dios me la bendiga y que machine arre pues no si me los voy a comer pues claro me gustan arre pues muchas gracias ahí está plebones al rato nos los botaneamos arre pues sal miren raza hasta una coca me trajo que machine pues bien agradecido la verdad ey gracias cuídense ahí la esperamos el próximo domingo ándale pues seguidores fieles ahí están saludos ya sabe ándale pues ahí está raza bien cuajadote bueno porque se vaya por un dolarillo porque la mera neta pues no sé qué rollo pero ahí está muchas gracias y bueno pues raza se llegó la hora de que vendamos todo a dólar vamos a dolaría un rato así es que a ver cómo nos va desean lo mejor de lo mejor para que vendamos machine y todo esto se va a ir a dolar todo esto que está aquí a un dolarito ya saben que no hay purrón conmigo algo que salga pues muy bueno a dólar el item y pues hay que sacar todo chicoteado hola hola ¿cómo estamos? aquí miren se va a ir todo esto por un dolarillo así que vamos a darle machine pásele a dólar lo de abajo a dólar nomás los juguetes ya no y lo de acá tampoco pero lo demás a dólar lo de ahí de abajo a dólar a dólar de abajo pásele todo a dólar pásele todo a dólar a dólar cáigale a dólar la pieza cáigale ya nos vamos a dólar a dólar pásele todo a dólar a dólar a dólar ladran pásele barato para que se vaya a dólar a dólar pásele todo barato para que se vaya ¿qué es? yo pienso que sí ahí estaba en el store es para las luces de navidad son luces de navidad creo o para hacer luces lo más pues Simón a dólar a dólar pásele todo a dólar a dólar barato para que se vaya pásele todo a dólar a dólar pásale barato barato ya nos vamos ya nos vamos pásele pásele todo barato todo barato ya nos vamos pues ahí están chicoteados agarrando las cosillas esperemos que se vaya machine y pues la mayoría de las cosas a ver que sale Simón que sí arre un dólar por la bolsita esa güachín viejo ahí está se fue ya sabes viejón hay aire barato pásele de a dolarito la pieza arre pues pásele todo barato bien cuajado neta que sí tiene un montón de chalanes ahora mis hijos y mis sobrinos ahí andan chicoteados pues todos quieren también gracias a Dios van a entrar al business es todo hay que hacer business todos hay que hacer un billetito para la pizza gracias ándele pásele todo a dólar a dólar guachín rosa que andamos chicoteados todavía y gracias a Dios pues está yendo a dolarito la pieza y pues algo que salga muy bien así es que ahí vamos plebes esperemos que les esté gustando el videazo gracias por estar ahí gracias por darle un like gracias por compartir y gracias por ser tan chilo la neta y pues ahí vamos chicoteados gracias a ustedes todo el esfuerzo que hemos hecho juntos y pues ahí andamos así es que sigue la mente raza guachín muchas racitas agarrando cosas y que más chín la mera neta estamos contentos por eso y que sigan la matando hay muchas chas será para que se lleven arre pues ahí está viejón muchas gracias es todo viejo pues se cuajó con la camarona ¿no? un camarón bien perro ya mi viejón ahí es todo arre pues ¿cómo le vamos a hacer el descuento viejo? al millón son ¿no? al millón se la vamos a dejar de un dólar a un dólar para que salga 99 centavos arre arre cáigale para el changarro mándeme temprano a la casa quiero comerme unos taquitos unas hamburguesas o algo bien perro acá hay más chino hasta unos tamalitos ¿sabes qué rollo? cáigale a ver viejón ¿qué fue lo que agarraron? ¿qué rollo? ¿qué fue? agarrado ya rugió muchas gracias canales pase muy buen día Dios me lo bendiga ¿cuál vale o qué? a lo mejor sí anda por ahí loco Simón arre pues se lo miro pero hazme por este papel y no lo vi mande un dólarito pues ahí está eso la machaca un dólarazo gracias canales cuídese arre ¿no me quieres dar 8 por ahí a canales? 8 bolas llévatela 8 bolitas para que salga botando qué buena esa ¿qué me la llevo? déjame nomás voy a ver qué miro aquí Simón ahí si quieres dame la llévate que la guardo ahí adólarlo de aquel lado Simón carnal los zapatones a dólar para ti o no para los plebes allá en México chicoteados todo viejo muchas gracias arre viejones unos tenis por un dólar ahí está viejo otro dólar arre muchas gracias viejo Simón que sí a dólar ahí está viejo muchas gracias canales un dólarito ahí vamos de dólar en dólar se va llenando el cantarito bueno viejones pues se fueron las luces a un dólarillo gracias viejones ándele pues ahí está pero hay bastante racitas así es que ahí está y así se lo saca eso en diez bolitas así es que muchas gracias mi hijo de cuídense ahí andamos Dios los bendiga muchas gracias arre pues plebes y ojalá que se le jale machines se mira bien la planchona así que dólarito se va a ir Simón muchas gracias señora es eso ándele pues muchas gracias más para la alcancía hierro ya se está haciendo la machuca pásele a dólar el ánimo a dólar a dólar a dólarito a dólarito pásele pásele entonces dólar parejo uno, dos, tres, cuatro cinco bolas por todo dólar dólar y dólar sí tres sí esos son los asillas están buenas tres, cuatro cinco por todo y los tengo ocho allá ocho allá ah bueno entonces son cinco ustedes son dos aquí le va a ir son cinco por esto más ocho con aquello ok déjame le doy tres para atrás mi compito se va a llevar esto si es que uno, dos, tres ahí está déjame hacer esto para acá y entonces quedamos pendientes con cuánto con ocho dólares más ok déjame se los traigo bueno viejo pues no encontraba los ocho pero aquí está era esta así que se va a ir ahí estamos este no pero me diste cinco no o no me diste nada si me diste dinero no ok entonces son trece seguro no me dieron dinero ya ni supe ni donde agarré ah el señor me pagó verdad un señor está bien entonces son trece mira que honrado si no es que si dije me dio cinco no me dio ok uno, dos y ahí estuvo verdad siete bolas muchas gracias ándale pues muchas gracias si hay más cosillas de dólares ya saben dios me los bendiga muchas gracias por todo nos andamos haciendo bolas rosa pero ahí está sí son ahí sí son raza un dolarillo así es que pues muchas gracias ya andamos y poco a poco dios les bendiga arroja todo a dólar alright one dollar thank you have a good one a dolar el iron pasele a dolar otro dolarito más a dolarito dolarito sí son viejón muchas gracias un dolaruco sale pues ya rugió otro dólar gente ahí vamos bueno pues se va a ir por un dolarito así que thank you mija gracias un dolarillo más raza thank you so much vamos a poner adentro se van a llevar dos por un dólar arre pues alright bro thank you so much a ver have a good one ahí está sí soplevis un dólar más cuántos dólares cuánto te doy tres ok te va uno uno dos tres un papel también por un dolarito y son marcas pues si la aguanto si la coje a ver déjame te doy cambio viejo qué está cuánto es ahí seis no no con que le den mande el pedo son cinco son cinco nada te jugando arre viejo muchas gracias ahí está plebes bien no hoy en racita pues se dejaron ir como unas treinta y tantas películas diez bolas para que se vaya mi compa y le saque algo también así es que arre viejo muchas gracias simón que sí ahí andamos este es lo del carrito que se llevó ahora le pues muchas gracias viejo ahí andamos y pues ahí está ahí vamos chicos ok raza pues un dolarío más y ya marito terminamos esta vez siguen vendiendo las cosas de dos ok bueno raza pues se están llevando todo esto y podemos agarrar un veinte por todo yo te prenen ok pues ok te voy a poner a tu lado ya bueno razita pues se nos va y todo esto por treinta bolillas gente y tuvo chilo algo bien vendimos bastante gracias a Dios y pues hizo la machaca bueno más o menos ahí nos fue gracias a Dios para atrás vamos a dar diez dolaritos muchas gracias bueno está plebes y ya nos vamos a ir ahorita así es que arrepuesto ya me raíte locos miren estos vatos miren nomás miren nomás que bonita pareja loco miren plebes hacen bonita pareja miren nomás arrepuesto plebones ahí andamos bueno plebones pues ya estuvo por el día de hoy nos fue bien la mera neta siento que nos fue de maravillito dándole like compartiendo también la mera neta gracias por todo el apoyo y pues acuérdense que ya méritos somos cien mil y a los cien mil tenemos la rifa así que gracias síganme en Bogart que aún va a rescatar los corajos en Instagram estamos en YouTube Facebook ya saben de todos lados así es que bueno pues gracias por todo el apoyo igual si pues se va la tulona con la paloma ahí está la paloma también al millón bueno hay que ponerle porque se los hace tarde hay que botanear y pues les deseo lo mejor de lo mejor y no se olviden de darle a gloria que nos saludo bendiciones ¡Gracias!